Durante el último año, hemos visto a las narrativas IA, GameFi y DePin llevar a docenas de criptomonedas a nuevos máximos históricos. Hasta ahora todo ha sido hype, pero con el tiempo se convertirá en adopción real. Esto significa que las criptomonedas de estas narrativas acabarán necesitando infraestructura, concretamente almacenamiento de datos y computación descentralizados. Filecoin es el líder en este nicho por un amplio margen. Por eso, hoy vamos a explicarte qué es Filecoin, ponerte al día sobre las actualizaciones más importantes del proyecto y contarte el potencial que podría tener su criptomoneda Phil. Mi nombre es Marve y estás viendo CoinBureau. ¡Permanece atento! Empezaremos diciendo que nada en este vídeo es asesoramiento financiero. Se trata de contenido puramente educativo que pretende informarte sobre este proyecto. También destacaremos que nadie en CoinBureau posee Phil en estos momentos y que, como siempre, seremos objetivos en nuestro análisis. Dicho esto, han pasado casi tres años desde la última vez que hablamos de Filecoin, así que creemos que es hora de hacer un repaso. Filecoin fue fundado por el informático Juan Bennett en 2017, aunque técnicamente lleva en marcha desde 2014. Filecoin es técnicamente la capa de incentivos del Sistema Interplanetario de Archivos o IPFS. Desarrollaremos este tema un poco más adelante. IPFS y Filecoin fueron construidos por Protocol Labs, una empresa de software de los Estados Unidos fundada por Juan en 2014, y el desarrollo continuo de Filecoin está coordinado por la fundación Filecoin, una organización sin ánimo de lucro de los Estados Unidos. El objetivo de ambas entidades es crear la tecnología necesaria para una Internet verdaderamente descentralizada. Filecoin es, o más bien fue, famoso por celebrar la mayor ICO completada hasta 2017. Recaudó casi 260 millones de dólares en cuatro rondas en agosto y septiembre de 2017, la mayor de las cuales ascendió a más de 205 millones de dólares. También tiene mala fama por lanzar su red principal tres años más tarde, en octubre de 2020. Como acabamos de mencionar, Filecoin es la capa de incentivos para IPFS. Este sistema puede entenderse simplemente como un protocolo de intercambio de archivos P2P como BitTorrent. La diferencia es que IPFS recupera los datos en función de la dirección única que se le asigna, mientras que BitTorrent lo hace en función del lugar donde se almacenan. Este pequeño detalle hace posible que IPFS cree un sistema de archivos interplanetario auténtico y apropiado. Por ejemplo, supongamos que quieres descargar una imagen. En lugar de tener que recuperarla del servidor de la Tierra donde está almacenada, se podría recuperar desde cualquier lugar donde IPFS detecte esa dirección única. Obviamente, tiene que haber algún incentivo para que la gente proporcione espacio de almacenamiento para IPFS. Aquí es donde entra en juego Filecoin. Hace posible que los proveedores de almacenamiento vendan su espacio a los usuarios. El precio del almacenamiento depende del suministro y la demanda y puede ser tan bajo como unos céntimos por terabyte al mes. Ten en cuenta que es bastante más barato que los servicios centralizados de almacenamiento en la nube. Naturalmente, los usuarios pagan por el almacenamiento en Filecoin utilizando la criptomoneda Phil. Cuando un usuario paga, el proveedor de almacenamiento asociado debe enviar una prueba a la cadena de bloques de Filecoin de que ha almacenado los datos. Esto se denomina prueba de replicación y a menudo se interpreta erróneamente como el mecanismo de consenso de Filecoin. Igualmente, los proveedores de almacenamiento deben enviar periódicamente pruebas a la cadena de bloques de Filecoin de que siguen almacenando los datos del usuario. Esto se denomina prueba de espacio-tiempo y también se malinterpreta como si fuera el mecanismo de consenso de Filecoin. El mecanismo de consenso real de Filecoin se llama prueba de almacenamiento. Lógicamente, en la prueba de almacenamiento, la probabilidad de ser seleccionado para añadir un bloque de transacciones a la cadena de bloques de Filecoin y ganar Phil depende de la capacidad de almacenamiento que hayas comprometido, algo así como la prueba de participación. La salvedad a tener en cuenta es que Filecoin se construye técnicamente sobre una cadena de tip sets, no de bloques propiamente dichos. Si quieres más información al respecto, puedes consultar el enlace de la descripción. Para garantizar que los proveedores de almacenamiento procesan las transacciones correctamente y cumplen sus contratos de almacenamiento, deben bloquear Phil. Este Phil puede sufrir penalizaciones, es decir, ser quemado si los proveedores de almacenamiento intentan manipular las transacciones o no cumplen con las dos pruebas de almacenamiento que hemos mencionado hace un momento. Como ya habrás deducido, Phil es la criptomoneda nativa de la cadena de bloques Filecoin. Se utiliza para pagar comisiones por transacción y comisiones de almacenamiento. Desde marzo del año pasado, también es posible prestar Phil a los proveedores de almacenamiento para que lo bloqueen. El préstamo de Phil rinde actualmente en torno al 8% anual, una cifra bastante elevada. Phil tiene un suministro máximo de 2.000 millones que se distribuyó de la siguiente manera. 20% a los fundadores, Protocol Labs y la fundación Filecoin, 10% a los inversores y el resto a recompensas de minería de almacenamiento. En particular, la liberación de las recompensas de la minería de almacenamiento depende del rendimiento de la red y también destacaremos que hasta ahora se han quemado unos 40 millones de Phil de proveedores de almacenamiento maliciosos. Este es el calendario de adjudicación aproximado de Phil. Puedes ver que es bastante agresivo y dura mucho tiempo. Este fuerte y constante crecimiento del suministro ha contribuido a contener el precio de Phil, pero parece que el lado de la demanda de la ecuación está empezando a mejorar. Hablaremos de ello un poco más adelante. Por cierto, si te está gustando el video hasta ahora, no dejes de pulsar el botón de me gusta para darle un empujón y suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación para no perderte nuestra próxima actualización sobre altcoins. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monedos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. ¡Increíble! Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Se puede decir con seguridad que han pasado muchas cosas desde la última vez que analizamos Filecoin, así que no tendremos tiempo de repasar aquí todas las actualizaciones. Y lo que es más importante, no pudimos encontrar información sobre algunas de estas actualizaciones, ya que las páginas web de los blogs oficiales de Filecoin no se cargaban por culpa de IPFS. Luego hablamos de este asunto. Si eres un gran seguidor de CoinBureau, recordarás que la última vez que analizamos Filecoin fue a finales de marzo de 2021. En aquel entonces, el precio de Phil estaba subiendo como la espuma. En abril de 2021, se reveló que esta subida se debía a que los inversores minoristas chinos habían entrado en Phil. Algo lógico, ya que muchos proveedores de almacenamiento tenían su sede allí. Si llevas en el mundo de las criptomonedas desde 2021, recordarás que el gobierno chino tomó medidas represivas contra todas las formas de minería de criptomonedas. Esto parece haber afectado también a Filecoin, ya que muchos proveedores de almacenamiento emigraron posteriormente a Singapur y a otros lugares, al igual que hicieron los mineros de Bitcoin. Lo que quizá no recuerdes es que hubo una segunda oleada de medidas represivas contra las criptomonedas en China ese mismo año, concretamente en septiembre de 2021. El gobierno chino tomó medidas contra las altcoins, prohibiendo todos los tipos de actividades de trading. Como pronto verás, esto parece haber contenido el precio de Phil. En octubre de 2021, la cadena de BlockedFlow integró el almacenamiento de Filecoin para sus NFTs. Esto es más importante de lo que crees, porque Meta anunció en 2022 que probaría los NFTs en Flow. Aunque esta iniciativa se abandonó el pasado mes de marzo, podría ser retomada durante el mercado alcista. En noviembre de 2021, Filecoin reveló la máquina virtual de Filecoin o FVM que soportaría su funcionalidad de contratos inteligentes y abriría la puerta a la computación sobre los datos almacenados por Filecoin. La FVM fue lanzada en marzo de 2023, casualmente el mismo mes en que Meta abandonó sus NFTs. En febrero de 2022, Protocol Labs dio a conocer su plataforma de lanzamiento que trataría de incubar proyectos que intentarán descentralizar internet, en particular los que aprovecharan IPFS y Filecoin. Filecoin también estrechó su asociación con Polygon para almacenar datos relacionados con los NFTs y el metaverso. En mayo de 2022, la fundación Filecoin se asoció con el fabricante de armamento militar Lockheed Martin para llevar literalmente IPFS al espacio. Esto ocurrió en enero de este año, cuando esta empresa lanzó un satélite compatible con IPFS que se comunicó con servidores en la Tierra. Increíble. Pero lo más increíble es que, al parecer, esta asociación se estableció en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. Para contextualizar, la conferencia de Davos es, en pocas palabras, el lugar donde la élite mundial decide lo que va a hacer. Puedes averiguar lo que dijeron este año utilizando el enlace de la descripción. En octubre de 2022, Filecoin lanzó su red de entrega de contenidos denominada Saturno que facilita la recuperación de los datos almacenados por los proveedores de almacenamiento. Filecoin también lanzó la Alianza para el Almacenamiento Descentralizado, una iniciativa que pretende ayudar a las empresas web 2 en su transición a la web 3. En febrero de 2023, Protocol Labs anunció que había recortado más de una quinta parte de su plantilla, alegando la extremadamente desafiante recesión económica causada por la elevada inflación y los altos tipos de interés. Por aquel entonces, Juan hizo la escalofriante predicción de que el mercado bajista de las criptomonedas podría ser más largo que los demás. En mayo de 2023, IPFS anunció el lanzamiento de Durin, una aplicación móvil compatible con su red de almacenamiento descentralizada. Esto supuso un gran hito ya que hasta ese momento era difícil ampliar la funcionalidad de IPFS a los dispositivos móviles. IPFS también señaló que la aplicación serviría como sandbox para que los desarrolladores crearán aplicaciones móviles con IPFS. Filecoin también anunció que se había asociado con el navegador Brave para añadir copias de seguridad automáticas de NFTs a IPFS en el monedero Brave. Como referencia, Brave es un navegador basado en Chrome que protege la privacidad y es popular en el sector de las criptomonedas. El navegador cuenta actualmente con unos 70 millones de usuarios activos mensuales y subiendo. Otro evento en mayo fue que la SEC advirtió a Grayscale de que File era un valor no registrado según los criterios siempre cambiantes del regulador. Como la mayoría de vosotros sabréis, el efecto práctico de ser etiquetado como valor es ser retirado de cotización de los exchanges en los Estados Unidos. No es sorprendente que File fuera retirado de cotización de varios exchanges de este país poco después. Lo sorprendente fue que la SEC se esforzara en señalar a Filecoin. Esto fue sorprendente porque la SEC volvió a declarar que Phil era un valor no registrado en sus demandas contra Coinbase y Binance un mes después. Lo que esto sugiere es que la SEC ha estado vigilando activamente a Filecoin por el motivo que sea. Nuestra mejor conjetura es que tiene que ver con el hecho de que las principales entidades de Filecoin tienen su sede en los Estados Unidos y la propia Filecoin recaudó mucho dinero. Esto facilita que la SEC vaya por Filecoin para intentar conseguir todo ese dinero. En septiembre de 2023, Filecoin se asoció con ConsenSys. Para quienes no estén familiarizados, ConsenSys es una de las mayores empresas de Ethereum y fue fundada por el cofundador de Ethereum, Joel Lubin. Esta asociación presagia más integraciones de Filecoin en el ecosistema de Ethereum. En noviembre de 2023, Protocol Labs anunció que IPFS y otro proyecto creado por ellos llamado LibP2P se separarían de la empresa. En pocas palabras, lanzarían sus propias organizaciones sin ánimo de lucro y ya no estarían directamente bajo el control de Protocol Labs, lo que pone de manifiesto su crecimiento. En enero de este año, Protocol Labs se asoció con Chainlink. A nuestro entender, la asociación implica la colaboración entre las iniciativas de desarrollo de ambos proyectos, como la ya mencionada plataforma de lanzamiento de Protocol Labs. Esto debería traducirse en más innovación tanto para Filecoin como para Chainlink. Después, justo el mes pasado, Glyph, un protocolo de leasing líquido sobre Filecoin, recaudó 4.5 millones de dólares de inversores de capital riesgo del sector de las criptomonedas para ampliar su oferta. Este es el alquiler de File al que hacíamos mención. Glyph no solo te permite prestar tu File a proveedores de almacenamiento, sino que también te permite utilizar ese File prestado en la DeFi a través de eFile. Si no estás familiarizado con conceptos como el staking líquido, no dejes de ver nuestro vídeo sobre Lido Finance utilizando el enlace de la descripción. Ahora bien, dada la mezcla de actualizaciones alcistas y bajistas en torno a File durante los últimos tres años, su comportamiento del precio no debería sorprender. File ha estado moviéndose de forma lateral desde la primavera pasada, aunque ha experimentado algunos rallies de corta duración. Como hemos insinuado antes, el deslucido comportamiento del precio de File no se debe solo a la mezcla de titulares alcistas y bajistas, sino también a la enorme cantidad de suministro que ha entrado en el mercado durante los últimos tres años. Los datos históricos de CoinMarketCap sugieren que el suministro de File ha aumentado casi 10 veces desde marzo de 2021. Para ser exactos, su suministro ha pasado de unos 60 millones a más de 500 millones, lo que supone un total de unos 460 millones. Suponiendo un precio medio de 10 dólares por File durante ese periodo, lo que es conservador, esto supone casi 5 mil millones de dólares de presión vendedora durante los últimos tres años. Las palabras claves son durante los últimos tres años. Si lo desglosas por meses, estás tratando con unos 140 millones de dólares de presión vendedora, lo que sigue siendo bastante si tenemos en cuenta el lado de la demanda de la ecuación. Y solo se está alquilando alrededor del 8% de la capacidad de almacenamiento de Filecoin. Para ser exactos, Filecoin almacena actualmente unos 1.9 XBbytes de datos frente a su capacidad de casi 25 XBbytes. Las estadísticas oficiales de almacenamiento de Filecoin señalan que solo hay 1.700 proveedores de almacenamiento que dan servicio a menos de 1.000 usuarios. La mayoría de estos usuarios parecen ser instituciones que formaban parte de un programa de incentivos. En pocas palabras, no parece haber una demanda orgánica de FIIL. Esto es algo que han señalado muchos medios especializados del sector y es un problema al que incluso Juan aludió en una de sus presentaciones. Dijo que si todos los datos del sector se almacenaran en Filecoin, no se agotaría su capacidad. Por eso, Filecoin ha estado intentando aumentar su ámbito de demanda adentrándose en el mundo no vinculado a las criptomonedas con acciones como la asociación con Lockheed Martin. El problema es que al parecer la mayoría de los proveedores de almacenamiento de Filecoin son chinos, algo que también han destacado los medios de comunicación. Por supuesto, esto ha hecho que las instituciones tradicionales, especialmente las que tienen su sede en los Estados Unidos, duden en almacenar sus datos en Filecoin incluso con los generosos incentivos de Protocol Labs y la fundación Filecoin. Es de suponer que esta es la razón por la que Filecoin parece estar empezando a experimentar en otros nichos como la DeFi que posiblemente sean incoherentes con su misión principal. Considera que el protocolo Glyph ha acumulado casi 300 millones de dólares de fil en menos de un año. Se podría decir que esto se traduce en hasta 300 millones de dólares de presión de compra para fil por parte de quienes buscan obtener un rendimiento y también acumular los puntos para el airdrop que Glyph está planeando. Además de que la mayor parte de ese fil podría muy bien proceder de los propios proveedores de almacenamiento, lo cierto es que Filecoin no es exactamente la zona cero de la DeFi. En otras palabras, es poco probable que compita con todos los demás ecosistemas DeFi existentes que están emergiendo en otras criptomonedas que soportan contratos inteligentes. Esto deja a la especulación como principal motor de la demanda de File y sin duda es una buena noticia que hayamos visto repuntar la especulación recientemente. El problema es que File ya tiene una capitalización de mercado de casi 5 mil millones de dólares. Es difícil que File pueda multiplicar por más de 10 su valor de aquí al máximo del mercado de las criptomonedas. No obstante, ten en cuenta que puedes maximizar tus beneficios si utilizas los exchanges adecuados. Resulta que la página de ofertas de Coinburo tiene descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de inscripción de hasta 60 mil dólares en los mejores exchanges de criptomonedas. Estas ofertas solo están disponibles para nuestros seguidores y no durarán para siempre. Así que aprovéchalas antes de que desaparezcan utilizando el enlace de la descripción. Ahora bien, que File pueda multiplicar por 10 o más depende en última instancia de los próximos hitos de Filecoin. En realidad, Filecoin parece tener varias hojas de ruta y Juan también ha hecho muchas presentaciones sobre los planes futuros del proyecto. La cuestión es que no todas estas hojas de ruta parecen estar actualizadas. Para empezar, tenemos la hoja de ruta de Protocol Labs de 2023 cuyos hitos parecen haberse cumplido. El más importante fue el lanzamiento de la FVM que recordarás que se llevó a cabo en marzo de 2023. Es probable que Protocol Labs no publique más hojas de ruta debido al escrutinio de la SEC. Del mismo modo, la fundación Filecoin publicó una hoja de ruta para la comunidad en 2022 con hitos detallados. No está claro cuántos de estos hitos se han cumplido. Lo que está claro es que la hoja de ruta se abandonó debido a la escasa participación, algo que revela la sección de comentarios de GitHub. A este respecto, IPFS también solía tener una hoja de ruta en GitHub, pero la eliminó en 2023 ya que hay múltiples empresas y equipos construyendo implementaciones de IPFS. Si combinamos esto con la separación de IPFS por parte de Protocol Labs, da la impresión de que se está preparando algún tipo de airdrop de IPFS. En cuanto al propio Filecoin, la sección de comentarios de la hoja de ruta de la fundación Filecoin de GitHub cita a una publicación de Juan sobre el plan director de Filecoin como la nueva hoja de ruta de facto. Esta hoja de ruta se publicó en noviembre de 2022 y consta de tres partes, cada una con su propio conjunto de hitos técnicos. La primera parte es el almacenamiento escalable de datos, es decir, maximizar la capacidad de almacenamiento y recuperación de Filecoin. La segunda parte es la incorporación a gran escala de datos, es decir, aumentar el número de usuarios que almacenan datos en Filecoin. Y la tercera parte es hacer que los datos sean útiles, es decir, permitir el cálculo sobre los datos de Filecoin utilizando la FVM. He aquí que la FVM parece tener su propia hoja de ruta enterrada en lo más profundo de la documentación de Filecoin. Parece que ya se han cumplido todos los hitos. También revela que la FVM introdujo la compatibilidad con la EVM, lo que significa que es fácil para los desarrolladores de Ethereum construir software DeFi en Filecoin. Imagínate. Como guinda del pastel, Filecoin publicó una hoja de ruta para Filecoin Plus, el programa de incentivos que ha incorporado a la mayoría de los usuarios de Filecoin. Aunque esta hoja de ruta no parece tener ningún hito específico en sí, la idea clave es que se quiere descentralizar el almacenamiento de datos a nivel geográfico. Noticia de última hora. Esto es una admisión tácita de que la falta de adopción de Filecoin se debe a la sobrerepresentación de los proveedores de almacenamiento chinos. Además, implica al mismo tiempo que gran parte del suministro de almacenamiento de Filecoin sigue procediendo de China a pesar de la hostilidad del gobierno hacia las criptomonedas. Ten en cuenta que allí también se sigue minando Bitcoin. En cuanto a las presentaciones de la hoja de ruta de Juan, sinceramente hay demasiados hitos como para mencionarlos aquí. El propio Juan admitió que cada uno de estos hitos requerirá su propio proyecto e incluso sugirió que habrá airdrops para los titulares y prestamistas de fil en el futuro. Esto fue en abril de 2022. Uno de los hitos que más nos llamó la atención fue la escalabilidad en la que Juan parece estar centrado. El motivo es que es consciente de que a medida que Filecoin crezca tendrá que ser capaz de gestionar más solicitudes de almacenamiento y recuperación. Para ello calcula que Filecoin necesitará escalar a billones de transacciones por segundo. Esto nos lleva a los desafíos que anticipamos para Filecoin. El primer desafío es la competencia. Es fácil olvidar que Filecoin lleva técnicamente en marcha desde 2014, por aquel entonces apenas tenía competencia. No obstante, cuando se lanzó en 2020 ya habían surgido muchos otros competidores. La ventaja que parecen tener estos competidores es que decidieron centrar sus esfuerzos e incluso sus arquitecturas para dirigirse a un nicho específico. En cambio, Filecoin parece empeñado en querer almacenar todos los datos del mundo y ese es sin duda un objetivo poco realista e inalcanzable. Hablando del tema, debes saber que existe una página web llamada Webthread Index que hace un seguimiento de los ingresos que generan los proyectos de criptomonedas como Filecoin. Hubo un tiempo en que Filecoin estaba en esa lista. No obstante, en algún momento se eliminó por razones no especificadas. Sospechamos que se debe a que Filecoin no generaba tantas comisiones en comparación con sus competidores. No parece haber otra explicación porque Filecoin está asociado con Livepeer, el proyecto de criptomonedas de codificación de vídeo que creó Webthread Index. No eliminarían Filecoin sin una buena razón. Esto enlaza con el segundo desafío de Filecoin, la adopción. Este desafío es un arma de doble filo. Por un lado, Filecoin no tiene mucha adopción orgánica, lo que es malo para su crecimiento. Por el otro, parece que actualmente no puede escalar lo suficiente como para soportar un crecimiento exponencial. Como hemos insinuado antes, hemos tenido problemas para descargar muchos de los recursos asociados a Filecoin debido a que están alojados en IPFS independientemente del navegador o dispositivo. Desde nuestro punto de vista, esto se debe o bien a que IPFS no funciona correctamente, o bien a que no es capaz de escalar para satisfacer la demanda. Ninguna de las dos situaciones es buena. Para ser justos, Filecoin e IPFS son técnicamente dos conceptos diferentes. Para ser sinceros, aún no hemos probado almacenar datos a través de Filecoin. El proceso parece increíblemente engorroso, independientemente de la aplicación que utilices. Por contrato, competidores como ARWIF permiten el almacenamiento con un solo clic o incluso arrastrando y soltando. Como dato curioso, el número de usuarios potenciales que pierde un servicio en línea aumenta exponencialmente con cada clic que deben hacer. El número de pasos que implica el almacenamiento de datos en Filecoin podría muy bien ser el mayor obstáculo para su adopción, por no hablar de todo el proceso de recuperación de esos datos. Rápidamente señalaremos que nadie en CoinBureau tiene actualmente ARWIF ni ningún otro competidor de Filecoin en cartera. Esto está relacionado con el tercer desafío de Filecoin, la regulación. Al igual que Solana, la SEC parece tener un interés personal en Filecoin. Mientras que el escrutinio de la SEC sobre Solana probablemente se deba al fracaso del regulador en torno a FTX, su escrutinio sobre Filecoin parece deberse a que el regulador quiere quedar bien. Ser capaz de obligar a Protocol Labs a pagar una multa de cientos de millones de dólares sería un gran logro para una entidad como la SEC, de ahí que fuera por Ripple en lugar de ir a por los verdaderos estafadores del sector de las criptomonedas. Sea como fuere, Filecoin parece estar en la cuerda floja en los Estados Unidos. Es muy posible que los esfuerzos de Protocol Labs por separar sus otros proyectos tengan menos que ver con la descentralización y más con intentar proteger sus otras creaciones en caso de medidas represivas. Lo más preocupante de la situación es que a Juan no parece importarle este riesgo. Para poner las cosas en perspectiva, Juan estuvo haciendo presentaciones sobre la hoja de ruta de Filecoin durante todo 2023, mucho antes y después de que se hiciera público el escrutinio de la SEC sobre Filecoin. Quizás sepa algo que nosotros ignoramos, algo que sugiera que Filecoin está a salvo de las medidas represivas de la SEC. Esperamos que así sea. En resumen, Filecoin es un prometedor proyecto que ha estado luchando por encontrar un nicho que pueda capitalizar y ha estado intentando ampliar sus ofertas para aumentar su adopción. Incluso con los desafíos a los que se enfrenta Filecoin, Phil aún podría obtener buenos resultados durante este mercado alcista si consigue beneficiarse de otras narrativas. Por el momento, no obstante, parece que Filecoin está mal posicionado ante esta posibilidad. Si, como muchos creen, ha empezado la fase alcista del mercado de las criptomonedas, es posible que Filecoin no tenga tiempo de adaptarse. Ten en cuenta que puedes averiguar lo que está ocurriendo en este mercado utilizando el enlace de la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, no dejes de darle al botón de me gusta para hacernoslo saber. Si quieres mantenerte informado sobre las altcoins, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Si quieres informar a otras personas sobre Filecoin, no dejes de compartir este vídeo con ellas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!